Estamos en directo desde la Alameda, Mariano Escobedo, porque aquí convergen muchas rutas urbanas y donde aquí también el día de ayer se hizo un operativo de movilidad para multar aquellos camiones, aquellas rutas que estaban cobrando los 15 pesos de manera ilegal. Por aquí don Jorge lleva prisa porque nos decía que esta ruta barro estaba cobrando los 15 todavía el día de hoy y ahí está precisamente cómo tiene el indicador que está cobrando los 15 pesos y es una de las rutas también de las que más se utilizan en este punto, las que más esperaban, la ruta 30 barro centro. Vamos a ver si de alguna manera nos podemos percatar si esa tarifa que está publicada ahí en el parabrisas, pues es la que están cobrando a pesar que pues ayer ya se multó a muchas de estas. Vemos la ruta 209 también con el mismo cartelito o el mismo papel pegado de 15 pesos. Lo importante aquí es que si ya está anunciado y ya está advertido, pues todavía los están cobrando. ¿Están cobrando los 15 ahorita? Ayer, ayer nos estaban obligando a la fuerza que le pagáramos 15 pesos ayer y no sabíamos nada. ¿Y por la mañana tomó alguna otra ruta? Vamos a tomar otro camión ahorita apenas. ¿También en 15? No sabemos si nos van a cobrar ahorita 15, no sabemos todavía. Bueno, ahorita me dice porque también queremos subir, a ver si nos dejan para determinar si está cobrando los 15. Ya llegaron al trabajo, mejor no lo detengan. Claro, adelante para que también lleguen. ¿Cuándo le cobraron, don Jorge? 15. ¿Están cobrando los 15? 15, mire, ahí está, ruta 30 Barro Centro. Ya nos decía que el día de ayer él toma esta ruta. Gracias, Jorge. Ahí está. Le preguntamos hace un momento que el día de ayer pasó por lo mismo y que hoy también dice que estaban cobrando 15. Y sí, trae ahí el anuncio, quiere decir que las multas, que el anuncio de ayer de las autoridades, la advertencia de incluso amenazar quitarles a los transportistas la concesión, pues de nada sirvió. Bueno, siguen cobrando los 15 pesos, ciertas rutas hay que decirlo, pero sí la mayoría. Hace un momento platicaba también con un usuario de transporte, nos decía la ruta 304 Santa Catarina, había otras rutas también de otras partes también que estaban cobrando los 15 pesos. Quiere decir que esto no ha cambiado hasta este momento. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que solamente quitaron ciertos camiones que al momento de la multa las autoridades detectaron que no tenían los papeles en regla y eran llevados a Corralón. Eso es lo único que ha cambiado. Porque aquí, gracias, George, gracias, ahí está la ruta 30. Y lo que tampoco hemos visto son autoridades de movilidad, de la Secretaría de Movilidad, como ayer hicieron un operativo, hoy no lo están haciendo aquí en la Alameda cuando deberían estar. Solamente está la patrulla de la policía regia, la policía de Monterrey, que es precisamente la que le da seguridad a la Alameda. Pero de ahí en fuera, el operativo presencial de imponer las multas para vigilar que se cobraran los 12 pesos no se está dando esta mañana. Y ya tenemos un rato aquí y no, no se ve ninguna presencia. Vamos a platicar por aquí. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Oiga, ¿usted ya es la primera ruta que va a tomar o ya tomó alguna? ¿Cuánto le cobraron? 15 pesos. ¿15 pesos qué ruta era? 209. ¿209? ¿Esa viene de dónde? Viene de la zona sur, aquí al centro. Es decir, no se exprende ni nada, tienen que cobrarle los 12. Pues desconozco, ahí cobran 15. Pero normalmente, ¿cuánto paga Veneza? 12 pesos. 12 pesos. ¿Y hoy pagó 15? 15. ¿Se acuerda del número del camión? No, desconozco. Pero bueno, con esto de la ruta y ya con esto, ¿verdad? Pero aquí tengo el número de boleto. A ver, vamos a enseñarnos el número de boleto, 209. Y por aquí debe venir. Ahí está el número 45. Pues ahí está la prueba. Le dan su boletito, pero pagando 15 pesos, ¿verdad? No lo pierda porque puede ser su seguro en caso de... Que no se deje. Exactamente. Las autoridades están amañadas. Oiga, ¿y usted al pagar le reclamó algo? ¿Si usted paga los 12 o qué fue lo que pasó? Dije que eran 12, pero dijo, si no, no te subo 15 pesos. Son 15. Ah, sí, igual, con los mismos pantalones que ayer. A chaleco. A chaleco, como dicen, con pantalones muy fuertes aquellos choferes. Es lo que decíamos, que a pesar de la advertencia... Gracias, gracias a usted. A pesar de la advertencia, vemos por aquí también otro camión que ahí sí le quitó el número de tarifa. ¿Cuánto está cobrando allá? Ah, le subió la música para no contestar, entendiendo. ¿Cuánto están cobrando? A ver, ¿15? ¿Cuánto es, oiga? 12. ¿12? A ver, ¿cuánto pagó, oiga? A ver si es cierto. A ver, páguele 12. Pero por la cámara, creo, porque todo es claro, pues es diferente. Oiga, ¿está obligado usted a cobrar los 15? ¿Se obligaron de parte de la ruta? Ayer dijeron que sí y el último que no. Pero de alguna forma también usted está presionado, o sea, ¿le advirtieron por parte de su jefe o quién le dijo? Pues ahí en la caseta, pero no, pues ya nos dijeron los del transporte que 12 y 12 estamos cobrando. ¿Están cobrando 12 o 15? ¿Le cobraron 12 o 15, oiga? Ahí le cobraron 15. ¿Y hoy? ¿Hoy cuánto les cobraron? ¿Cuánto? ¿Hoy cuánto les cobraron? 12. 12. Ah, muy bien. La ruta 70 está cobrando 15. La ruta 70 cobrando 15. ¿Y ya no trae el anuncio? Muy bien, señor. Pues muchísimas gracias, lo dejamos trabajar. Y ahí nos dice también cómo le presionan de alguna forma, ¿no? Sí, hay que obedecer. ¿Usted a quién obedece? Pues al jefe. Sí. Oiga, ¿pero le cobran a usted los tres pesos o qué pasa? No, pues lo que nos den. O sea, es que mucha gente como está ahí confusión, yo creo, pero nosotros lo que nos den está bien. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Ernesto Torres García. Gracias, Ernesto. Lo dejamos trabajar porque también toda la gente trae prisa para irse, como debe ser. Pero en esta ocasión, en la ruta 5 estanzuela, nos dicen que está cobrando los 12. Esta mañana, ayer cobraron 15. Y por ahí nos decían que la ruta 70 sí estaba cobrando 15. En fin, son varias los testimonios de algunos usuarios. Vamos a tomar otro por aquí para ver qué es lo que dicen. Señoras, buenos días. No, no quiere hablar. Bueno, por acá, por este lado. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, ¿tomaste alguna ruta ahorita? No, ahorita agarré el metro. ¿El metro? No. ¿Ayer cómo te fue? Ayer me fue muy mal porque saliendo del trabajo que 15 pesos y toda la gente peleando porque, pues no, o sea, si no arreglan ni los camiones, ¿cómo es que están cobrando esa cantidad? ¿Qué le dice a la autoridad? Pues no, realmente, pues según mi hermano, pues que la autoridad estaba multándolos a los camiones de que 28 mil pesos o algo así. Y, pues lo único que responden los de los camiones es que la, bueno, la ruta 13 dice que eso es directo de allá, que ellos no tienen nada que ver y que, pues, ellos no. ¿Qué ruta fue la que te cobró 15? La ruta 13. ¿13? ¿Qué es la que va hacia dónde? Pues sí, es la ruta más, pues, más pobre, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Gabriela Cecilia Cartel. Muchas gracias, Gabriela. Pues ahí está, aparte de los testimonios, como dicen, pues se supone que hoy no deberían de estar cobrando después de la advertencia y multas, pero tampoco vemos operativos por parte de autoridades de movilidad. Ojalá y se apersonen en este momento aquí para que también vigilen esto porque sí vemos algunas que todavía tienen el cartelón y se atreven a cobrarlo. ¿Qué es lo que está sucediendo el segundo día? Pensamos que con el operativo de ayer esto ya, pues, iba a funcionar y no, no es así. Se sigue por la manera unilateral, ilegal, cobrando los 15 pesos y los más afectados son los usuarios.